La Nota del Día Murió a los 63 años de edad Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla. Falleció en un hospital de la Ciudad de México. Luis Miguel Barbosa Huerta, quien fuera gobernador del Estado de Puebla, nació en Sinacatepec un 30 de septiembre de 1959, siendo el tercero de cinco hijos. Vivió en ese municipio los primeros 10 años de su vida y posteriormente su familia se mudó a la ciudad de Tehuacán. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1979 al 83. Ejerció la abogacía privada en su propia firma hasta el año 2000. Barbosa Huerta recibió por parte de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros de la República de Corea el doctorado honoris causa en Ciencias Políticas. Casado con María del Rosario Orozco Caballero, tuvo dos hijos, Miguel y María del Rosario. En noviembre del 2013, derivado de la diabetes que padecía, una infección en el pie derecho le provocó una sepsis y, a consecuencia de ello, le fue amputada la extremidad. Tras su convalescencia, se incorporó nuevamente a sus actividades legislativas como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD a inicios del 2014. Del año 2002 al 2005, además de su labor legislativa, se desempeñó como secretario general de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD y formó parte del Comité Ejecutivo Nacional como responsable del área de asuntos parlamentarios. El 31 de agosto del 2014, Miguel Barbosa Huerta fue elegido como presidente del Senado de la República para el periodo del 2014 al 2015. Fue candidato de Morena a la Gubernatura de Puebla en el 2018 por la coalición Juntos Haremos Historia. En esa elección resultó ganadora Marta Erika Alonso del Pan. Sin embargo, y después del fallecimiento de la gobernadora, se llamaron a elecciones extraordinarias en junio del 2019, donde Barbosa Huerta resultó ganador y tomó protesta en agosto de ese mismo año. Se esperaba que este 14 de diciembre, Miguel Barbosa Huerta rindiera su cuarto informe de gobierno. Y tras el fallecimiento del gobernador Luis Miguel Barbosa, asumió como encargada de despacho Ana Lucía Gil, quien desempeñaba como secretaria de Gobernación. De acuerdo con la Constitución de Puebla, la encargada de despacho deberá notificar al Congreso sobre la ausencia absoluta del gobernador electo por voto popular. Posteriormente, el Congreso del Estado deberá nombrar un gobernador sustituto para que concluya el periodo previsto hasta diciembre del 2024. Conforme a lo dispuesto por la ley, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del Estado de Puebla. En tanto, el Congreso del Estado, en estricto acatamiento de la Constitución del Estado, nombra a quien deba sufrir la falta absoluta de nuestro gobernador Barbosa. En las próximas horas, se notificará al Congreso del Estado para que proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 57. En Puebla se encuentra nuestro compañero Raúl Flores. Raúl, buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Pisa y Corre. El día de ayer a las 10 de la noche, con dos minutos, ingresó el cuerpo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a esta funeraria que se encuentra a mis espaldas, esta funeraria Camino al Cielo, donde ya se llevan a cabo los preparativos para que ya en unos minutos más, 8.30 de la mañana, de acuerdo a lo que nos han comentado, vaya directamente al cortejo fúnebre, hacia el Congreso Estatal, donde habrá un homenaje de cuerpo presente. Posteriormente, a las 9.45, el féretro será trasladado al Palacio de Justicia, donde también se le van a rendir honores. A las 11.30 también ya se tiene dispuesto otro homenaje en Casa Guayo, que es la Casa de Gobierno, donde se prevé que asista el presidente Andrés Manuel López Obrador, también acompañado de algunos gobernadores. Y a la una de la tarde, Pamela, nos comentan que se va a abrir la Casa Guayo para que los ciudadanos que quieran dar el último adiós al gobernador, así lo pueden hacer. Ya se está dispuesto este operativo, tanto de la Policía Estatal, Policía Municipal, incluso algunas ambulancias que van a llevar a cabo y van a acompañar el cuerpo del gobernador hacia el Congreso local, donde en punto de las 9 de la mañana, como lo hemos mencionado, se va a llevar a cabo este homenaje de cuerpo presente. Durante la noche, vinieron varias personas, entre ellos se incluyen a los funcionarios de la actual administración aquí en Puebla y también a algunos presidentes municipales. Y se espera que a las 11 de la mañana arribe a esta ciudad de Puebla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pamela, lo que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, muy buen día.